El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se quede en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que faltan. Conmigo soy más fuerte, me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar. Me voy a levantar en mis ojos, que nunca voy a dejar de vivir. Por la barra del pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Por mi canción es igual, como siempre juntaste. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de todo el tiempo, si estamos juntos, ya se han venido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si se abierta en mis ojos, nadie me va a levantar en el camino. Quiero estar contigo, cuando se lo pido, cásate conmigo. 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 Por mi canción es muy poquito, si estamos juntos, ya se han venido. Cásate conmigo. Caminando conmigo, caminando conmigo. Saliendo me canto, me llaman en el camino. Quiero estar contigo, con Dios en el olvido. Caminando conmigo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!